¿Bravó y dio la orden de desalojo de la CETEPA ya? Nos dio la orden de desalojar ahí, sí. Ah, impresionante. ¿Y qué gente quedó ahí? Pues quedó gente de Levita. Quedó la gente de Levita, pero que estaba... que estaba siendo parte de la CETEPA. A nosotros lo que nos sacaron era... el taller este de... de restauración y tartería que tenemos ahí. Sí, ¿y la imprenta Viento Sur quedó? La verdad que no sé. Sé que la gente que estaba en CETEPA también la borraron, la levantaron. Ah, ¿la sacaron a la gente que estaba de...? Creo que la imprenta creo que quedó, pero estaban los que trabajaron con el carzón. Sí. Creo que eso. También lo levantaron, pero... El manejo, manejo, la voz que viene de la derecha del peronismo. Y está en La Plata. No, 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 no. Laeffet Dimera Valley Radio. ¿Tiene algo que ver con el MUC? No, 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 sino. Bueno, dice... Sí, 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 o sea que el tipo compó el lugar y cortó todo. si, 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 mirá, mirá, porque ya me lo mencionaron antes en el muco a este muchacho, claro, claro, claro.